En el Parque Nacional Corcovado, en la zona sur, se encuentran implantando todas las medidas sanitarias con el propósito de garantizar una reapertura responsable, segura y saludable, tanto para la biodiversidad que resguarda esta área protegida, como para las personas que los visitan, pero especialmente para el personal que elabora en este Parque Nacional y sus familias. Para ello se cuenta con el apoyo y la elección regional del Ministerio de Salud de Golfito, de la Asociación de Desarrollo Integral de Karate Corcovado, operadores turísticos, guías naturalistas, empresas privadas y comunidad en general, quienes coayuvan en la implementación de dichas medidas. El parque cuenta con particularidades que hacen que su reapertura requiera mayores cuidados y esfuerzos. Por ello se está avanzando en la definición e implementación de las mejoras en infraestructura y servicios así como el diseño de protocolos de buenas prácticas para guardaparques, guías naturalistas, transportistas acuáticos y terrestres, además de operadores turísticos. Se trabaja en la implementación de procesos de comunicación, capacitación e inducción a las nuevas reglas y procedimientos, modificación de horarios, ordenamiento del proceso de desinfección, registro de ingreso, límites en la cantidad de personas por sendero y otros. Por otra parte, se efectúan labores de ampliación del sendero La Leona, nuevas reglas de convivencia en la estación Sirena para ingreso, permanencia, alimentación y hospedaje para evitar aglomeraciones y posibles contagios, así como las nuevas reglas de uso de todos los senderos, rutinas de desinfección y lavado de manos, áreas de aislamiento, dotación de equipos de seguridad a guardaparques y más. Además, precisa que trabajan para que muy pronto las personas puedan ir a visitarlos y a vivir una experiencia única, segura y saludable en el Parque Nacional Corcovado, el lugar biológicamente más intenso del planeta, según la National Geographic.